¿Tiene batería, papá? ¿Se entiende? Yo creo que sí. Lo abremos. Este es el problema, que va a coger el equipo que pilla aquí, porque no sé por qué el mando no maneja... Me da igual. No sé, ves, pues hoy nos toca Seattle, pues no sé por qué. Como todos los días, ¿como oye? Sí, creo que sí. ¿Ves? No quiere elegir otro. Da igual, ¿no? Bueno, pues jugamos con este, venga. Con este lo hicimos bien el otro día. ¿Sí? Sí. Quedarse con las manos. Estoy viendo dónde está el límite de la imagen. Aquí empezamos. De nuevo. Bueno, ya sabes. Disparo y salto. Pasar, robar balón. Y este es para cambiar de muñeco, ¿vale? Sí. Vamos allá. A esta donde llegamos. A esa canasta, venga. ¿Yo quién soy? Ahí estoy. ¿Me voy a meter? Vale. Venga. Ay, no me dejan. Entra. No es eso automático. Cuando yo le doy a los dos botones, te lo paso a ti y lo metes solo. ¿Vale? Ah, cuando te lo paso con el otro botón. No hace falta que... ¿Qué ha pasado ahí? Iba, iba, iba a ir romper rápido. No me dejan botones. Taba. Te lo paso. Y lo voy arriba. Toma. Bueno, claro, es que cuando tiras. Mira, cuando estás cerca de la canasta y tiras, dejas pulsado, haces un mate. Ah. ¿Vale? Vale. Esto tienes que practicarlo. Ahora que nos dejan tirar más veces, bien cogido el botón. Eh, ¿qué te hago? A ver. Te lo paso y... Mira, te voy a pasar. Venga, entra. Si das una vez, lo mete el mate directamente. Si le das varias veces, hace la cinta esa. ¿Vale? Que es para cuando te hacen una chapa. Vale. Venga, ¿estás arriba? Sigue, sigue, sigue para arriba. ¿Qué hago? Voy a tirar. Vuelve, vuelve ahí debajo de la canasta. Ah, no lo he conseguido, ¿verdad? Vale. ¿Dónde está el de abajo? Estoy abajo, estoy abajo. Ya estoy, ya estoy. Vale. Toma, chapa. Ya llevas el balón. Te lo paso. Ay, si le he dado. ¿A pasar? Se ha pasado. Están yendo... ¿Estás abajo? Vale. No, claro, si meten canasta y es buena canasta, pues no hay nada que hacer con ellos. Tira. Si lo dejas pulsado, cuando estás andando hacia la canasta, haces un mate. Ya está abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Iba, iba! Mira, mira lo que ha pasado. Cuando te has querido dar cuenta, ya había un tío entrado en la cocina. Venga, llevas. Es que no me he dado cuenta. Ay, es que no me he dado cuenta. Ay, ¿por qué te la voy? Seré tonta. ¡Bájate, hombre! Chapa. Ya vas. ¡Oh, qué hago, te la paso! ¡Uh! ¡Chapa, chapa! ¡Chapa! ¡Tira! ¡Tira! ¡Hala el tiempo! ¡Venga! ¡Tira! ¿Cómo vamos de marcadores? Pues dicen 12-6, creo. 12-6. 12-6. Es otro 12, ¿verdad? Sí, claro. ¡Uh! Vamos allá, venga. Te la paso y me voy arriba. Llevas. Bien, hecha la cinta. ¿Has visto? Salta, 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 salta. Cuando esté así el balón alrededor del aro, que esté haciendo, que si entra o no entra, salta, porque lo puedes pillar. Ahí está, salida, bajo el aro, defendiendo. Pero yo no sé defender, ¿eh? ¡Uy, te loco! ¡Ay! Bien, bien, bien. Bueno. Venga, vamos. ¿Estás por ahí? Ahora mismo, a punto de subir. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, bajo! Solo le tienes que dar una vez, o una vez. Voy a quitar el balón. Vete, vete a la canasta. Voy a quitar el balón. ¿Eh? Cuando estés cambiando de jugador no le des muchas veces, porque si no empiezas a cambiar, 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 cambiar. Dale una vez y mira a ver dónde estás. Y si no, lo vuelves a dar. ¡Tira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ven ahí. Venga. ¡Ah, claro! ¿Estás? A ver. Sí, ahí. Sí, ahí. Nada, yo lo he hecho, yo lo he hecho mal. Te he pasado el balón. Estaba el otro por ahí. Sí, ahí. ¡Salta! ¡Oh! ¡Me ha quitado! ¿Te ha quitado? ¡He hecho falta! Aquí en este juego no hay falta. ¡Que sí, sí, tienes que haber faltas! Bueno, acaba que me voy a tirar. Chapa. 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 ¿Dónde estás? Venga, debajo de la canasta, preparada para el rebote. Tira. ¡Salta! Se la hemos quitado, eh Ha rebotado y la han cogido ellos Ya vas Ya vas Estaba muy cerca Pero él también estaba muy cerca de ti Entonces, claro, te he quitado el balón He ido a quitarla Ha saltado, ha saltado tarde, mira Mira lo que ha pasado Habías llegado una tarde Había llegado dos tardes Pero es que no podemos hacer todo el rato lo mismo Tira Tienes el balón, has visto que como estaba debajo de la canasta Has tirado el rebote Han querido tirar porque han tirado Porque se acaba el tiempo No, los otros Han tirado el puro churro Oye, que no se han remontado, eh Dieciséis, dieciocho No hace calor, eh Venga A calor Venga, vamos allá Venga, aquí está A ver, ¿dónde estoy? Jugador Me ha juntado bien, eh Salta Salta otra vez Uh, me ha saltado y me ha quitado Ahí estás ¿Lo ves? Sí, ahí arriba Pero hay gente Múvete, cuando recibas el balón Múvete un poco para darte la vuelta Y a ver si Te lo quitas de encima ¿Y a vositas? Claro ¿Te pones para proteger? Ay, no me dio ¿Te pones para proteger? ¿Lo has visto yo? Me ha venido el balón Me he separado un poco Salta Llevas ¡Bum! ¡No! Salta Llevas ¡Ay! Tinta ¡Vaya, hombre! ¿Diste? No Esto es canasta No, no es canasta Me parece que sí Nuestro equipo no hace nada ¿O qué? Los tipos somos nosotros, eh Fíjate, hará lo que nosotros le digamos que haga Pues me parece que no, eh Ya vas ¡Ah, te pasó! Ponte debajo de la canasta Vale Ponte, ponte Mévete, móvete ¡Al rebote! No ¡Uf! ¿Estabas? Pero no ¡Joder! Papá, quedan muy pocos segundos ¡Qué vas a ir! ¡Le hemos quitado el balón! ¿Cuánto queda? Hay que tirar de cualquier sitio Te la doy Te la doy No, el tiro es este Te la doy Y tiras, eh Ah, bien, pulso uno Agurando de dos Y no podemos perder la primera Que la más fácil, hombre Ya Pues tres tiempos nos quedan Uno Ese es el último ya, eh Este es el último ¿Dónde andas? Ahí arriba Ahí arriba ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponte, ponte, ponte a la canasta! Casi 30 30 26 Vamos muy mal Tira, papá Tira A ver Ponte debajo de la canasta Y tiro Debajo de la canasta Para el rebote Es que pensaba que estaba debajo Llevas el balón No lo llevo yo No llevas el balón Ponte, ponte, venga Ponte debajo de la canasta Ahí Toma Venga Venga, venga, eh Sube, 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 sube Sube, sube, sube ¡Dentro! Ah, no me doy tiempo Tira Mate Empate A ver si puedo robar todo el balón Vale Yo Lo te dejo por aquí Por que paso A ver ¡Entra, entra! Cuidado Salta Bien Lo llevas Te la paso Venga, venga Coge los mandos Debajo de la canasta Debajo, eh No, venga Que chapa me han hecho Salta Vale, vale Paso Ay, sí, sí, estoy Tengo el balón A ver cómo vamos Ganando de dos solo Venga Vale Me llevo aquí Me llevo la canasta Ya Entró Entró Ya vas Paso Venga, prepárate para subir Ah, vale, perdón Es que no me doy Tú siempre Si yo llevo el balón Tú para arriba la canasta Igual Igual Si tú llevas el balón Yo me voy a poner a la canasta Para estar debajo del rebote Vale Venga Debajo 26 segundos A ver Te la paso Me siento Y me siento Pero hay alguien Hay alguien Hay alguien Voy, eh Voy Prepárate para el rebote No Vale Bueno, no veo Que no nos metan ahora, eh Vale Se acaba el tiempo 5, 4, 3 Salta Y ese balón Ganamos 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 el primer partido Sí Buena Muy bien Primero, eh Segundo Difícil Pues ahora contra Potland ¿Semifinales? No, esto es un cuarto de final ahora Cuarto de final Cuarto, semifinal Pero aquí no hemos jugado No, el otro día no jugamos No sé, claro Te van cambiando los equipos Ay, madre Venga, prepárate Muy difícil Mi parte alto Eh, vamos de verde ahora Chapa Venga, prepárate Ahí debajo de la canasta ¿Dónde estás? No te veo Sí, es que ni siquiera me dejan entrar Qué mierda de tiro he hecho No te dejan entrar No te dejan entrar Ni a mi capo Se ponen en medio los tíos Sí Venga, ¿estás arriba? Ah, va No Vaya Como huele No Vamos allá, venga Te la paso Y me voy arriba ¿Dónde estás? ¿Entro solo? ¿Entro solo? ¿Entro solo? Me han dejado solo No se han dado cuenta Que iba para dentro Sí, es que ahora por mí Hay que saltar antes Y le estabas viendo Que estaba entrando Para saltar, ¿verdad? Sí, sí Por eso, por eso he saltado Por eso he saltado Dejadme entrar Es que no me dejan entrar Pues a ver Cómo te explico Cómo bloquear Bueno Se puede bloquear, ¿eh? Se puede bloquear Para que la gente Pues me encantaría, ¿eh? Me encantaría Mira qué madre voy a hacer Toma Toma Bloquear Es lo que hacen ellos Que no te dejan entrar Ah Porque no es que se llame Yo diría que es casi igual que Toma Buena ahí Ay, lo hice Lo hice Venga, tira, tira ¿Te quedas ahí parada? ¡Sí! Vale Toma Uf, qué justo Nada, los dos saltando Nada, los dos saltando Y nada Venga Tira para arriba ¿Dónde estoy? Pues me han dejado solo Pues para adentro Pues Sí, es que mira Creen que yo soy la única Que voy a coger Toma Otro viaje Otro Este equipo es muy sensible Sí, sí Otra chapa Venga Venga, tira para arriba Ah, vale Para arriba Para mí Ay Lo va a pasar, ¿eh? Ya, pero no Ni siquiera me dejan, papá Tira tú Uh Toma Casi le he jalado el mirador Jala el vidrio Ah, pues a ver ¿Cómo se llama? Ah, lo hice Tarte ¿Qué vas? ¿Dónde andas? ¿Está adentro? Hay gente Venga, abajo la canasta Vale Bien, 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 bien Chapa Bien, bien, bien Bien, bien, nos ha dado mal esta Muy bien Hay que procurar guardar Este sería más sensible Este hay que procurar guardar todos los puntos Porque luego al final se van a poner más serios Este no, están muy serios 16, 8 16, 8 Uh, vamos de paliza Bueno, bueno, sí, sí Espera, espera Vamos de paliza Ya vas ¿Dónde andas? Ponte debajo de la canasta Vale Hay dos personas Ya, pues es que así Tíate, solo Toma Hemos medido, ¿no? Sí, sí Bajo, bajo, bajo ¡Tota! ¡Tota! Pasa, pasa ¿Estás ahí? Toma, ya vas Uh, qué chapa Te han hecho, horrible Tienes que moverte Cuando recibas el balón Tienes que moverte O sea, no puedes intentar Cuando yo te paso el balón Y hay uno detrás No puedes intentar tirar justo Cuando te venga el balón Te das así la vuelta un poco Es que no suelo tirar Para separarte Ahí, para separarte No suelo tirar muchas veces ¿Dónde estás? Yo como Salta, salta ¿Veces? Sí, creo que sí Toma ¿Pero has saltado? Ya, pero antes Ah Ay, no Si es aquí No pares, mata Ay, se me ha escapado Se ha ido, se ha ido Vale, a robar Ya vas Te la paso Y mete Yo me iré arriba Sí, arriba Madre mía Madre mía Ya vas tú, ya vas tú Otra chapa Madre mía Salta Mira 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 ¿Dónde estabas tú ahí? Mira 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 cómo ha venido Ha entrado Como un león Va La llevas Venga Venga ¿Dónde estás? A ver No hay otra opción Uy, casi se hacen chapa Sí, sí, sí Lo que pasa es que he entrado yo Y va muy fuerte Mira, boom Fuera de ahí Bien hecho Como antes nos han hecho trampa Uy Salta ahí Salta No me ha venido la pena Ahí vas No, te paso Vaya pase más largo Hombre, perfecto Claro, claro Hay que aguantar el valor Que no entren Ay, no No me digas Y han metido triple En el último momento Vamos, vamos, vamos Papá Este es el último tiempo Este es el segundo El tercero Vale Bueno No gana por uno, eh Sí, pero ahora se van a poner más serios ¿Por qué? ¿Y cada tiempo se ponen más serios? Al final del partido ¿Y nosotros? Bueno, nosotros Lo que podamos hacer No veo nada Papá Papá Mete Mete de triple O como sea Mete, mete, mete Te he robado Pues mete Hombre, no tires Voy a hacer un mate Es que un mate es más fácil de meter Pero no decías que no hiciera todo el rato mates Me he saltado, eh Pero Ah, claro Que tengo que sacar yo No me doy cuenta De que tengo que sacar siempre No, hay veces que sacas tú ¿Dónde estás? Te la paso No he metido Es que no me ha dado tiempo Ya hago tarde Ya hago tarde Ya hago tarde Muévete Cuando recibas el balón Muévete un poco Es que si no me la quitan Venga, ya vas Estaba ahí Estaba arriba Estoy ahí Estoy ahí No, decía que estaba aquí ¿Qué tienes? No pasa Oh, me ha quitado ¿Me lo pasa? Venga, ya vas Bueno En partido no vamos mal Hombre, no, no tires Bueno No lo he tirado yo, eh Venga, sube, sube, sube Vale, vale, vale Te lo voy a pasar, eh No, no, no No me dejan Mira tú Ay tú Pinta, que no me pinta la pelota Venga, ya vas Te la paso Vete Es que me lío mucho Para vender el balón Soy muy mala Ahí, ahí, ahí Tiene que hacer la cinta Salta Salta, salta, salta Ahí vas Te paso Vete Triple Yo estoy aquí Se acaba el tiempo No me digas Otra vez han tirado El de casa y lo han metido Me tengo manjado De puro chorro ¿Tenemos un último tiempo? Sí, es el último ya, eh Venga Hay que tentar Ganan de una canasta Y aquí se ponen Venga, va, eh ¡Más bestias! Llevas Bueno, ya está Gracias Ponte de abajo Vale, pero ya se me... Pata 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 Queda siempre un pelín Tarde el salto Sí, me queda siempre un pelín Me queda siempre un pelín Ponte de abajo de la canasta No me dejan Mira tú Posa el trollo Pata Mira tú Tengo una técnica Mientras tú estás... Ay, hijo de puta Mientras tú estás... Es decir Intentando bailármela Tiras tú Porque están entretenidos conmigo No, es que tú les bloqueas Es que lo que pasa Es que tú te pones ahí en medio Y les bloqueas Como ellos hacen con nosotros No dejando entrar ¡Cuidado! Es que no... ¿Cómo bloqueo yo? Intentando saltar siempre Venga Tira tú... ¿Dónde están? Para meter ¿Dónde estás? Es que estoy de nuevo Ahora ¿Dónde estás? Me estás bloqueando Venga, perfecto Muy bien ¿Cuándo se va a pagar el tiempo? Ojalá mucho Dos segundos todavía Digo, dos minutos Se tiene que acabar Mientras... ¡Qué cagada de tiro! ¿Dónde estoy? ¡Oh! No va a dar tiempo Se va a bajar, venga Es que me queda muy poquito Para pararles Y siempre les paro las... Cuando me queda más tiempo ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Je! Te despisto Ahora tengo que ir abajo Para acá, más Otra vez ¡Uy! ¡Uy! ¡No me metí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde estoy? Ah, sí Sí Bien Bien Ponte debajo de la canasta Vale Para despistar No, no, no Bloqueado, bloqueado Lo ha bloqueado Me ha despistado ¡Chala! Ponte, ponte, ponte arriba, ponte arriba Va Papá, vamos ganando Vamos ganando Sí, pero hay que... ¡Uy! Venga, arriba Ya voy De ahí Pasa Buen tiro Buen tiro Buen tiro No tiren Chapa al tiro Y ganamos ¡Y ganamos! ¡Semifinales! 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 Y... ¿Dónde caemos siempre? Aquí ¡Semifinales! No, es que ayer caemos aquí Ayer caemos aquí ¿Y dónde ca... Y si ganamos esta, ¿dónde caeremos? Hombre, si llegamos a la final es un triunfo, ¿eh? ¡Ah, en las finales caemos! Me parece que es un... Me parece... Mira Contra Frenix Y entonces, mira Esta es la semifinal Y el que gane del otro lado Nos enfrentamos aquí Este contra o este ¡Madre mía! ¡Uy! Y aquí Es donde Vamos a acabar la partida Vamos allá, venga Venga, entrenador Espero que esto haya más Niño, la pena ¡Uy! ¿La pillaste? ¿Qué hago? Uy, ¿qué hago? Te la paso Pues, ¿qué voy a hacer? Que la vaya a pasar Muy mal tiro hecho Pues, muy mal tiro hecho Cierto Que yo lo hubiera hecho peor Mejor dicho ¡Uy! Vale Lleva la bola La pasas Y te la paso yo Yo estoy muy lejos No, espera que venga Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí ¡Madre mía! Los dos Nos ha hecho la cinta ¿Qué? Llevas ¿Nos ha hecho la cinta? Nos ha hecho la cinta los dos Como esa Es una cinta, ¿has visto? Ah Hay cinta en el tiro Hay cinta en el mate ¡Salta! Buena chapa Buena chapa ¡Tira para arriba! Yo estoy para arriba Pero ¡Tira tú! Que a mí no me dejan No, es que le has hecho un bloqueo Está bien hecho Está bien hecho Por eso tienes que Tienes que irte arriba de la canasta Tienes que irte arriba de la canasta Y molestarles Moverte para molestarles ¡Ah! Vale Ya Ya, ya vi yo Siempre moviéndote Vale Vale Voy a intentarlo Bien Muy bien Pero se puede usar con el pie No Chapa A ir a de chapa Lo que pasa es que ese Me lo han quitado Vas Me lo han quitado No ¿Qué he hecho? No, lo he tirado yo sin querer Eh, ¿ya has tirado o no? Salta Ahí va Paso ¿Dónde andas? Un poquito más lejos Ahora en la canasta Y ahora... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh no! Un poquito de en medio Estoy Vale Sí En la primera ronda Y no vamos mal Vamos perdiendo, ¿eh? Y es 14 Sí, es 14 Pero en la primera En la primera Y no vamos tan mal Claro que no Que tenemos que ganar siempre Porque luego en los otros tiempos En los otros cuartos Apretan mucho Sí Tenemos que ganar por muchos Chapa Estoy De la paso Tira Y... Vete Que no tire, que no tire 5-4 Es que no veo Está robo el canasta Y no sé si ha sido triple, ¿eh? ¿Ha sido triple? No, ha sido de dos Pero ha valido Ha valido la pena Hombre Estoy sudando como un pollo Vamos allá Estamos en semifinables Venga A ver, cuando llegamos a la... Si llegamos a la final Si ganamos Vamos Venga A una partida de sorpresa Bueno, sí Hemos metido bien Hemos metido, ¿verdad? Sí Estoy yendo abajo Estoy yendo abajo Toma, toma, toma Toma, toma Toma Vale, debajo Estoy ahí abajo Son colas Son colas, venga Sí, es que Lleva bola Yo ya te he dicho siempre que no se protege bien Estás ahí, en medio Ahí debajo Ponte debajo la canasta Me dejan 22 a 16 Chapa Oh, muy bien Bueno, han saltado Y vamos a hacerle chapa Entonces ellos Han vuelto a saltar Vale Tira tú Voy a tirar Chacón Tapa Vale, tira Aquí no me voy arriba ¿Estás ahí? Sí, arriba O es también a este que me está siguiendo Muévete, muévete, muévete No, no, no No, no, sí, sí Estaba bien hecho Vale Chapa Estoy Vale Muévete, muévete, muévete debajo de la canasta Vale Ahora ya no importa Llegamos tarde Salta, salta otra vez Vamos mal No, venga ¿Dónde andas? Intentando subir Pero hay alguien Negro Que no me deja pasar Vaya, hombre Llevas Pasa No me ha metido, ¿verdad? Pasa Pasa Ahí Abajo, abajo, abajo Estoy abajo ya Vale Yo voy a robar la pelota Chapa Corre de abajo Justo de abajo Venga, fenómeno Bueno Con que hagan mates a mí Me vale 24-20 Vamos ganando Pero por pocas 11 segundos Mira, vamos a hacer una cosa Ponte debajo de la canasta Voy a Aguantar Ponte debajo de la canasta Y si no, tiro triple, ¿vale? 7, 6, 5, 4 Ponte debajo de la canasta y salta Bueno Nada, nada Me la han quitado Vamos ganando de dos, creo Sí, vamos ganando de dos ¿Qué? Vamos ganando de dos O sea, vamos muy injustos Tenemos que apretar ahora nosotros también Estamos en semifinales y vamos a... Venga, lío Pese el balón ¿Cómo se puede? ¡Suta! ¡Suta! ¡Ya! Que es que... Tira, te he dicho que se me va a matar Eso ¿Qué vas? Toma Buena canasta, buena canasta, señora Gracias Es que pensaba que me iba a meter Y me... Y parece como si me hubieran hecho cinta Pero no tengo muy segura ¿Dónde estás? ¿Debajo? Ahora tiene... Un blanquito Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Remata Eso, eso Eso es lo que hay que hacer Rematar ¿Por eso me pones a mí debajo? Claro Oh Ha saltado Mira, ha saltado él y le ha trincado Venga, pasa y muévete ya para arriba Vale Otro, otro muñeco, si no ¿Qué talón ese, hombre? No me he metido, ¿verdad? Sí, 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 con esta sí Ah, vale Y esta es otra canasta Y otra canasta 32 31, eh 32 32, toma Toma, chapa Toma, chapa Tira para arriba Para que vuelvas Para que vuelvas Venga, debajo de la canasta te veo Ya, pero... Muevete, 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 muevete Ahí, debajo de la canasta, muevete Moléstale Vale ¿Qué hago? Pero no le molesto Muevete al mío Ah, bueno, así lo han hecho Pero si te ha pasado ¿Qué le pasa? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Párate abajo Párate abajo ¿Estás tú? Todo Nos han engañado Nos han engañado los dos Tengo hoy No se puede engañar Me falta Ya sé que me faltas Abajo, abajo ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué mal, vamos! ¿Qué vas? ¡Qué la paso! ¡Oh! ¡Es que cuando te pasen! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Llevo, llevo! ¡Buenos! ¿Pero por qué me habéis movido? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Toy! ¡Buenos! ¡Lo han quitado justo cuando ibas a pasar! Bueno ¡Buenos! ¡No hemos metido! ¡32-34! Último cuarto, ¿eh? ¡Y vamos a perder! ¡Hombre, no! ¡Buenos! Ya sé que no vamos a perder Bueno No lo sé Las posibilidades de que De que perdamos Son 100, 100, 100, 100, 100 Venga Porque es equipo policial Venga, venga ¡Joder! ¡Qué chapa! ¡Ajo! ¡Y! Espérate, espérate No, no tengas tanta prisa en pasarme Déjame cambiarme Me tienes que dejar cambiarme para otro de arriba Ah, vale Vale, colócate ahí debajo Eh, no me voy a dejar Uno de los pelos amarillos no me ha dejado Me ponte debajo Sí, sí ¡Ey! ¡Ajá, jájá! ¡No me cuesta! ¡Y chapa de nada! ¡Joder! ¡No! Tranquila, tranquila ¡Tiene arriba! Pues te paso ¡Y ya! ¡Buena recuperación! ¡Buen balón! ¡Hemos dejado solos! ¡Estoy, estoy! ¡Para! ¡Paso! ¡Toma! ¡Otra! ¡Prepárate, prepárate! ¡Vale! ¡Joder! ¡Sí! ¡Buena chapa! ¡Chapa! ¡Vale, listo, salto ahí a tiempo ¡Qué rapazo! ¡Ponte debajo de la canasta! ¡Me pongo debajo! ¡No te veo, no te veo! ¡No te veo! ¡Es que no estoy debajo de la canasta! ¡Te lo has metido, eh! ¡Párate, venga! ¡Hago muy bien, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Japón! ¡Estoy, estoy arriba! ¡Ponte debajo! ¡Que estás ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¿Qué pasa? ¿El balón pasa? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No lo han ido otra vez! ¡Venga, estás ahí, eh! ¡Qué pal... ¡Pero! ¡No puede ser! ¡Nos ha quitado a los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Estábamos los dos saltando, mira! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ha entrado como un camión! ¡Como un camión ha entrado! ¡Venga! ¡Te paso y déjame que me cambie arriba! ¡Ya! ¡Vale! ¡Tú dime ya! ¡Venga, venga, ponte! ¡Estoy aquí como muy lento! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¿Te has metido? ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos en hacha! ¡No se lo ha descolocado el tío! ¡No! ¡Salta! ¡No! ¡Saltar! ¡Hay que saltar ahí al rebote! ¡Es que, es que, es que! ¡23 segundos! Espera, vamos a pensarlo. Escucha, 23 segundos. Vale. Ponte debajo de la canasta. ¿Van a intentar quitarnos el balón? Vale. Ponte debajo de la canasta. Te paso y tira Perfecto, perfecto A defender a muerte ahora Perfecto, ahora defender A defender a muerte Da igual, hemos ganado ¿Por cuánto? ¿Por una? Por tres, por tres, bueno, por un triple o algo así Vamos a finales Bueno, ya está, da igual, si ganamos o no ganamos Estamos en la final Mamá Mamá La pobre Es que ayer jugamos y nos Nos cepillaron en este partido, de verdad, continuando Pero bueno Venga, ponte aquí otra vez Contra... No lo sé, ahora te lo diré Sí, yo ya sé, ¿contra quién es? Contra Cleveland El morado ¿Después es hasta la última ronda? Bueno, ya está, esto es lo final Entiendo que si... Bueno, pues si ganamos, habrá una copa o un rollo Ya, pero a ver ¿Sabes lo que va a pasar? Vale, ahora veremos Que a una verde Bueno, lo intentamos Es lo que hay que hacer Venga Vamos de verde, ¿verdad? Me da un miedito Voy a apretar el jere Chapa Chapa Bueno, venga, sube Voy Te veo ¡Bum! ¡Bum! ¡La primera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pedó! ¡Venga! ¡Pompi! Abajo Venga, vamos ¿Dónde estás? Y me voy arriba Estoy arriba Ahí debajo de la canasta A estar, a molestar o lo que sea A molestar, ¿eh? Buena, 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 buena Ah, ha hecho cinta, normal Sí, ha hecho cinta Espérate Estoy Ya Venga, debajo de la canasta Vale Venga, vamos Muy bien Venga, vamos Vamos, vamos Balón Y toma ¿Cómo vamos, eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No veo nada Tira, papá Tira, tira, tira Tierra Tierra Tienes cuatro, venga Toma Tiene que bajar el pressing, ¿eh? Hay que pagar esto Hay que pagar esto No veo nada ¡Pah! Me metieron Ya, me metió cinta, ¿eh? Venga Te paso y espérate que me colgo por arriba Estoy Toma, madre mía Que estamos Estamos de racha, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Estamos de racha Sepárate Otra vez Venga Bueno Te paso y espérate que me meta dentro Estoy dentro Hasta el punto de tirarme ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf, eh! ¡Uf, uf, uf! Necesita rebote Espérate que va, que va, que va ¡Salta! Te has movido Te has salido debajo de la canasta ¿Eso es de broma? Venga, estoy ¿Ya? Vale Debajo de la canasta, venga Me voy Debajo de la canasta Bueno, no es que falta ¡Tira! ¡Que estás sola! Madre mía, ¿eh? ¡Ech! ¿Debajo de la canasta estás? Estoy ¡Hot! Así empieza el rebote, bueno Bueno Me ha tirado triple Tomo 18 Tomo los de 18 ¿Dónde estás? Molesta ahí, molesta, molesta Hazme la pantalla al mío Que me está ahí ¡Jeje! 6 segundos Que no tiren No tiren, que no tiren ¡Salta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde lo ha metido? ¡No puede ser! Nos está robando la máquina, Alejandra O sea, desde su casa han tirado Desde su casa Pero al ladito Pero al ladito de esto Al ladito de la... Sí, nos están... ¿Ves? Por eso hay que avantajarles de muchos puntos Porque... Máquina Mira lo que te digo ¡Eres! Venga, anda Ya te daremos el merecido algún... Te vamos a dar la canasta Porque yo creo que aquí no vamos a entrar En la copa no vamos a entrar ¡Ay! Pero qué tiro más malo he hecho ¡Sí! Más malo soy No, no, no A mí no me digas Buena chapa, buena chapa Venga, con lo que te dé debajo de la canasta Yo lo hubiera hecho más peor, eh No me dejan Está estoy lleno de gente, eh Yo estoy intentando... Estoy intentando hacer cosas Toma Toma, canasta Eso sí ha sido una buena canasta ¿Qué están haciendo? Nada, eh Nada, nada Párate, venga Qué calor, eh Madre mía ¿Cómo ganemos? Bueno, bueno ¿Cómo ganemos? ¡No nos hagamos ilusiones! Bueno, bueno Me saltabas, ahí ha pasado el tío Venga, prepárate Pero si hubiera ganado la primera Primero este ¡No, hombre, no! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¿Dónde estoy? ¡Guay, mira qué fallo he tenido! Otro fallo aquí defendiendo Venga Bueno Yo te digo que voy Voy solo, voy solo, voy solo Voy solo Voy solo Con lo de Con lo de Defender Tengo que hacer prácticas Toma ya, eh Toma ya ¿Qué estamos abriendo? Pues le he quitado otro Que le acabo de quitar los cabalos Míralo Es que buenísimo ¿Qué es esto? Que estamos abriendo ¡Tiene que estar abriendo! ¡Chapón! Estoy arriba Te la paso Colócate, colócate, colócate Vale Está nervioso ya Debajo de la canasta Colócate, pero debajo de la canasta No me dejan Me acabo en 10 No me han dejado Por eso no podía estar Me la paso Estoy Ya Te la paso Y tira de De mano Colócate, anda Ayúdame Que hay dos debajo de la canasta Vale Mirarme He cogido uno Me parece ¡Oh no! ¡No! 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 Retiro la gacha ganadora Que está Vamos Teniendo ¡Joder! ¡No! 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 Bueno Venga ¡No! Pasa rápido Pasa más rápido ¡Ya! ¡Tira! Vale Nada de tiempo Deberíamos haber tirado De así De boleo Es como hacen ellos ¿No? ¡Sí! Es que me había colocado Ahí debajo de la canasta Ah, vale Half time Vamos en la mitad De los cuatro cuartos Vamos en el segundo Empezamos el tercero ¿Empezamos el tercero? Vamos en el tercero Vale 30-31 Venga No gana por uno Por uno Por uno, ¿eh? Pero hay que darse Tanta alegría ¿Sabes lo que es? ¿Vos voy a defender? No Es que soy malísima Resentiendo Eso es de cuando juega Voy a dar un cesto Voy a hacer malísima Desentiendo Encima de verdad Encima de verdad Es malísima Es que pensaba que iban A la vez Aquí sí que viene Es que sí que viene Bien, bien, bien Venga, sube Sube, 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 sube Sube debajo de la canasta Vale Que a mí no me deja De hacer nada Los blancos Ahí está Ahí te veo Abajo de la canasta Un poco más debajo De la canasta ¿De dónde ibais? Buena ahí Buena chapa Venga, sube, sube, sube Vale Te veo, te veo Ahí vas Buena Buena, buena ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando? Venga, venga Al lío Está debajo de la canasta Salta Madre Madre ¿Cuántas hemos parado? ¿Mil? ¿Dónde estás? Vete debajo de la canasta No, no me dejan Cuesta, canasta, canasta Sí, sí, sí ¿Cuándo se acaba? Pues todavía es que no nos queda aún nada Todavía queda, todavía queda Hay que aguantar aquí Es que no me gusta aguantar La paso No, voy arriba No, 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 no No, no, no No No, chapa Gracias No No, pero Pero ¿Qué estaba pensando? Pero es que Es que Es que Ay, hombre Yo iba a saltar, eh Bueno Ganamos con una, eh Ganamos con una Te aviso que acaba de mirar el marrador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me la quieren quitar Tira, papá Pásamela Pasa, pasa Venga, teniendo Dos segundos Pasa y tiro Por favor, por favor A mí no me dejan meterlo Claro, claro Vosotros sí De chulito vais Bueno Último cuarto Ay, vamos a perder ¿Por qué? Venga, vamos Yo aquí con Carlota Yo hubiera Ya hubiéramos No, estuviéramos por aquí, eh Debajo de la canasta Debajo de la canasta estoy Hay alguien, hay alguien, eh Eso Móvete, móvete, móvete Molesta, molesta uno, molesta al otro Ahí Vale, sí Claro, lo descolocas Vale, me descolocas Me ayudas a entrar Vale Me ha llevado Y Buena chapa, estoy Y aquí Y otra Toma Porque no se puede amar allá el cuarto Ya, que se cabe ahora, ¿verdad? Ahora mismo Porque Vamos ganando de save Pero no perdemos un balón, eh No perdamos la esperanza Es lo primero Pero Venga, móvete Estoy arriba Móvete arriba Hola Tutti frutti Ya, ya, ya Es que estamos en las finales Pero yo no me lo valería por nada Buena chapa Buena chapa ¿Dónde andas? Me parece que Arriba No te veo Arriba, pero estoy arriba Voy a entrar, ayúdame Bueno Ha sentado 48 y 42 Vamos bien, eh No confies en mí para dejarme sola La canasta Espera, espera Ya Mira, sube Ayúdame Bloqueame a este Conte detrás de ese Para que no se pueda mover Ah, vale ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te pones Te pones y le molestas Le molestas el paso ¿Ves el que me estaba a mí siguiendo? Ese es el que tienes que molestar Venga A ver Que te siguen Espera Ahora Ah, ya me hago tiempo Joder No puede ser No puede ser 43 segundos Venga, hombre Se la paso y espérame que me ponga por arriba, ¿vale? Ya Tira No, no, no Menos mal que me he quedado aquí, eh ¿Y qué pasa si empatamos? Si empatamos Espérate, ¿cuántos segundos nos quedan? Sí 8 segundos Mierda, espérate Déjame que me ponga por arriba Intento... No, 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 papá Tira Tírame Pasa, 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 pasa Tira, 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 tira Empatamos ya, pero... El último momento Corazón ¿Qué hago? Estoy sudando, papá ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, a ver ¿Qué hacemos? ¿Cuántos segundos nos dejan? Otros 4 minutos, venga Vale ¿Y si volvemos a empezar? Pues no lo sé Otros 4 minutos, ¿verdad? Te la paso y tira Venga, ponte por arriba Sí ¿Cuál es también este? ¿Al rubio? Al rubio, vale Mira, tonto Mira Bueno, ya sé Vale Mira, papá Esta no la ganamos Ni en broma Ni en serio ¿Dónde estás? Es que me molestan ¿Alguien me molesta? Bueno Así puedo robar alguna Vale Tira Tira Voy a robar más Yo aquí me quedo, ¿eh? ¡Uy! Esta no, esta debajo de la ganasta, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Venga, espérate ¡Para, para, 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 para! ¿Ya? ¡Tem! ¡Tira! ¡Tira, salta! ¡Buena chapa, buena chapa! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Y! Papá, tira ¡Y! ¡Mete! ¡Mate! Venga, que sacame ya los segundos ¡Por Dios! ¿Estás abajo? ¡Sí! No tire, no tire ¿Por qué los vuelves no hacen nada? Bueno, están haciendo... Están a nuestras órdenes ¿Y qué son nuestras órdenes? Por eso No nos mandamos nada ¡Ya! ¡Venga! ¡Mete abajo de la ganasta! Vale Tira porque se nos va a acabar el tiempo ¡Para, puta! ¡No! 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 Perdido ¡Venga, pasa! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?! Pues porque la máquina también hace trampas de la suya ¡Hombre! 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 ¡Mmmmmm! ¡Venga! ¡Estoy! ¡No! ¡No! ¡Ya está! La máquina al final nos está haciendo de todo ¡Venga! Nos está machacando ¡Venga! ¿Pabilá? ¡Aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Venga! ¡Cachín! ¡Venga! Pues ya está Pues se acaba el partido ¡Vamos! ¡Hemos llegado al final! ¡Sí! ¡Ahora meterás! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! Sí, claro Bueno, pues hasta aquí Es la final, entonces Joder